Hola chicos y chicas, hoy toca contaros la historia de Louis Vuitton. Louis Vuitton, fundada en 1854, se centró inicialmente en la fabricación de baúles y equipajes de lujo. La entrada de la marca en el mundo de la relojería ocurrió mucho después, en el año 2002, cuando Louis Vuitton lanzó su primer reloj, el tambor. El nombre tambor, que significa tambor en francés, se inspiró en la forma del tambor, lo que se refleja en el diseño del reloj con una caja redonda y robusta. El tambor fue solo el comienzo. La marca continuó innovando y expandiendo su línea de relojes, combinando la tradición artesanal de Louis Vuitton con la alta tecnología relojera. La relojería de Louis Vuitton se distingue por su atención al detalle, la utilización de materiales de alta calidad y la integración de complicaciones relojeras avanzadas. En 2011, Louis Vuitton adquirió la Fabrique du Temps, una prestigiosa manufactura relojera suiza. Esta adquisición permitió a la marca controlar todo el proceso de fabricación de sus relojes, desde el diseño hasta la producción y el ensamblaje. La Fabrique du Temps es conocida por su pericia en complicaciones complejas, como los turbillos y los movimientos automáticos, lo que ha elevado significativamente la reputación de Louis Vuitton en el mundo de la alta relojería. Sus modelos más destacados son el Tambour Spin Time, introducido en 2010. Este modelo innovador muestra la obra de manera única, mediante el uso de cubos rotativos en lugar de manecillas tradicionales. Tambour Horizon, lanzado en 2017. Este es el primer reloj inteligente de Louis Vuitton, combinando la tecnología moderna con el estilo de lujo. Skull World Time, un reloj que permite a los viajeros ver la hora en 24 zonas horarias simultáneamente, reflejando la herencia de viaje de la marca. Los relojes de Louis Vuitton son conocidos por su combinación de diseño elegante y funcionalidad práctica. La marca a menudo incorpora elementos de sus icónicos baúles y borzos en los diseños de los relojes, como el uso de monogramas y patrones de lona. Louis Vuitton también ha lanzado varias ediciones limitadas y colaboraciones especiales en el ámbito de las relojerías. Estas colaboraciones a menudo presentan diseño único y materiales exclusivos, atrayendo a coleccionistas y entusiastas de los relojes. Hoy en día, Louis Vuitton es reconocida no solo como una casa de moda de lujo, sino también como una casa de relojería respetada. La combinación de la herencia de la marca, la innovación continua y la maestría técnica ha cimentado su lugar en el competitivo mundo de las altas relojerías. En resumen, la historia de la relojería de Louis Vuitton es un testimonio de la evolución y la adaptación de una marca clásica que ha sabido expandirse y prosperar en nuevos campos sin perder su esencia y calidad. Si quieres que cuente la historia de otra relojera de la que aún no hayamos hablado en el canal, dímelo. Esto es todo. No te olvides de hacer un comentario. Muchas gracias a todos y nos vemos en el siguiente vídeo.